En la película Interestelar del director Christopher Nolan junto a la asesoría del científico Keith Thorne hicieron una representación de un agujero negro. Pero luego, 5 años más tarde, en 2019, se publicó la primera imagen real de un agujero negro, muy distinto a la visión de Thor en Interestelar, pero ¿quién más que él para explicar el porqué de esta diferencia? No se parece mucho, ¿no? He recibido emails de mucha gente diciéndome, vaya, lo hicieron bien o no lo hicieron para nada bien, no hay ninguna barrera transversal ahí. ¿Y por qué tiene algo brillante de un lado y la tuya no tiene esa cosa brillando que está pasando? Bueno, hay una sola forma de explicar qué pasa aquí. La cámara de la película Interestelar está a nivel del plano del disco, es por eso que se ve de esa forma en Interestelar. ¿Pero qué pasa si cambiamos el ángulo y lo vemos sobre su polo norte? Veamos qué sucede, es muy obvio, ¿no? Ya no vemos su barra transversal. ¿Y qué pasa si lo desenfocamos un poco? Es que los radiastrónomos no tienen lentes de tan alta resolución.